Es un gusto para nosotros estar nuevamente adjudicando viviendas en esta modalidad del sorteo de las mismas. Las mismas son en ambas modalidades, alquiler con opción a compra y compra directa. Por compra directa son 17 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios y por alquiler con opción a compra son 23 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios en el barrio Pérez Castellano, en la calle Timoteo. En realidad son viviendas, bonitas viviendas y hemos ahora tenido el gusto de dejar muy contentas a varias familias. ¿Cómo acceden estas familias a llegar a esta instancia previa inscripción? ¿Cómo es el procedimiento? Se anotan, digamos, se inscriben para cada una de estas oportunidades que ofrece el Ministerio de Vivienda. O sea, el Estado está presente en facilitar a los ciudadanos viviendas. Este es un caso en el cual se inscriben, los fondos nacen del Fondo Nacional de Vivienda, o sea, del Ministerio de Vivienda, y se sortean las mismas en base a los requerimientos que cada uno tiene. Es decir, no ser propietario, no estar inscrito por tres veces en el clearing, tener un salario familiar de tanto, depende de la cantidad de dormitorios. Es decir, con eso se puede acceder perfectamente, cumpliendo esos requisitos, se puede acceder perfectamente y es así que las familias acceden a los mismos. ¿Se estiman próximos sorteos? O sea, es decir, las personas que en esta oportunidad no salieron beneficiarias, ¿tienen la oportunidad en próximos? Así es, próximamente, en los próximos días estaremos sorteando unas en Galicia y Minas, otras viviendas más, también de dos, tres, uno, dos y tres dormitorios.